Ay, cuéntame. Yo quiero pupilar. Ay, yo quiero pupilar. Ay, yo quiero pupilar. ¿Y por eso lloras? Bueno, ahí está Kari preparando una rica y deliciosa ensalada. ¿Qué estás haciendo con la ensalada que le echaste? Agua dominares. ¿Para qué? Para limpiar más vidas. Ok, bye bye. Bye bye. Alamos.